Hola amigos que tal, como estan? No, 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 no. Que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Voy a empezar por presentarme, un gusto tenerlos por aquí, mi nombre es Paul Pilla, tengo 19 años, soy de la provincia de Tungurahua, de la ciudad de Pelileo, específicamente de la parroquia de Salazaca. Esta es mi vestimenta, como pueden ver, está compuesto por una camisa, por un poncho y por una sandalia. En un próximo video les explicaré de qué consta toda mi indumentaria de la cultura Salazaca. Es un tema bastante interesante, esperenlo en el próximo video. Les comento que empecé a hacer videos en este año que empezó y que me he topado con varias personas que me han animado a seguir en esta línea del YouTube. Estoy muy muy emocionado, quisiera contar con todo su apoyo y todo su respaldo. Es algo muy nuevo para mí, no conozco mucho del tema, sin embargo voy a ir aprendiendo un poco de YouTube. Estoy demasiado emocionado por ya comenzar con nuevos proyectos, nuevas metas en este canal. Así que chicas y chicos, suscríbanse, dejen su like y no olviden compartir con sus amigos, con sus familias y espero contar con todo su apoyo. Ustedes se van a preguntar qué tipo de contenido va a tener mi canal. Este en mi canal va a tener todo tipo de contenido variado y para hacer concretos, tags, retos, blogs, en sí todo tipo de contenidos. Así que chicas y chicos, esperenlo que va a estar muy bueno. Así que esto es todo por este video, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video ya con un contenido un poquito más llamativo. Así que nos vemos, bye bye. Tupungo. Tupungo. Te extraño, andas ya aquí